Música Desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Algo me han dicho tus ojos, no puedo olvidarte, no puedo Algo me han dicho tus ojos, no puedo olvidarte, no puedo ¡Vaila linda! El amor es lindo, tan lindo como el tamarindo ¡Qué lindo! El amor es lindo, tan lindo como el tamarindo ¡Qué lindo! Al principio dulce, negrita, al final amargo, vidita Al principio dulce, negrita, al final amargo, vidita ¡Cáptate! Desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte No puedo, desde que te he visto no puedo, no puedo olvidarte No puedo, algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte No puedo, algo me han hecho tus ojos, no puedo olvidarte No puedo, vámonos ¡Muchas gracias! No puedo, nada mas ¡Gracias! Gracias por ver el video.